En las 5 y 6 vamos a utilizar dos semestres para aplicar todo lo que vimos en una situación real. Ahí los deberes de los alumnos son más exigentes. Los alumnos tienen que hacer arreglos reales usando el finale. Vemos cosas de instrumentación también. Entonces es como la parte más práctica para preparar a los alumnos a entrar en el mundo profesional. ¡Gracias!